Hola a todos, mamíferos, dinosaurios, sinápsidos y arcosaurios, les habla la Edmontosaurus cupikensis, y aquí les traigo la segunda parte de mi opinión sobre la marcha de los dinosaurios, y hoy tendremos un invitado especial. Sigamos con los tiranosauridos, sin dudas los diseños de Caminando Entre Dinosaurios 3D, Ultimate Survivor, Lucha en el Jurásico y Dinosauria, supieron representar mucho mejor a estos tiranosauridos. El Albertosaurus salta a 3 metros sobre el suelo, no sé si esto es paleomarxismo o está a la par con lucha en el Jurásico, miren en la serie de Dinosauria del canal de Atsaun, el cual muestra un Nanuxaurus, saltando entre comillas, de una manera más adecuada. No sé por qué siempre en estos paleodocumentales, no hay una fauna diversa, sí, sé que la respuesta es por los recortes presupuestarios, pero esto se manifiesta en muchos paleodocumentales, miren en cuando los dinosaurios recorrían América, planeta dinosaurio, y el reino de los dinosaurios, tenían una fauna aceptable. Aquí entro yo, vamos con el Quetzalcoatlus. A ver, su diseño y tamaño están bien, excepto por el simple hecho, de que se muestra bípedo, y sin los tres dedos que tienen en las alas. Por otro lado, le hace falta Pignofibras, el cual era como pelaje primitivo, que casi todos los pterosaurios tenían. Y a pesar de todo esto, el Quetzalcoatlus se ve muy bien en comparación con otras reconstrucciones de pterosaurios asdárquidos. Continuamos con el Prognatodón, bueno, los puntos buenos, son su coloración, similar al de un tiburón azul, también los representan como criaturas de sangre caliente, que pueden habitar las aguas polares. Pero, desafortunadamente, estas reconstrucciones están mal. En primer lugar, no tienen la aleta caudal que tenían todos los mosasaurios y otros reptiles marinos, se ve muy delgado y envuelto en plástico. Sin dudas, este es uno de los últimos documentales, que muestran a los mosasaurios sin aletas caudales, ya que dos años después, se encontró un espécimen bien conservado encontrado en África del Norte, del mismísimo Prognatodón, el cual tenía una aleta caudal bien conservada, por lo que esta manera de representar a los mosasaurios, es muy insultante. En el documental muestran al Prognatodón, cazando a los dinosaurios que intentan cruzar el río, la poca evidencia de que los mosasaurios hayan atacado y cazado a los dinosaurios en agua dulce son muy escasas, aunque hay un espécimen de hadrosaurio de Alaska, que muestra marcas de mordiscos de algún mosasaurio, pero todo revela, que el dinosaurio murió cerca del mar, y el cadáver fue arrastrado por el océano. La mayoría de las pruebas, sobre la alimentación de los mosasaurios, demuestran que consistía en animales marinos, así como pterosaurios y aves, por lo que la presencia de animales de agua salada entrando en cuerpos de agua dulce, está descartada. Hubiese sido mejor colocar al Deinosucus, y si, el Deinosucus se acababa de extinguir, pero, al igual que la Tenivenatrix, el mínimo anacronismo sería mejor que esto. Bueno aquí termina mi parte, gracias por invitarme. No, gracias por ayudar, bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, dejen comentarios, puntúen y suscríbanse por favor. Unos saludos para, Masospondilus oxoniensis, el Torbosaurus taneri, Dino conocimiento, Espinosaurus aegiptiacus, Pantera tigris, Treschiornis bernieri, y Kadiptes salasi. Adiós, y que Dios les bendiga a todos.